¡Chavales! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Después de un día más al canal, bienvenidos en este caso a un nuevo vídeo más en el mapa de Chalet con la ametralladora de Capita. Últimamente estoy jugando bastante con el tema de las LMGs. Me mola bastante el tema de las ametralladoras y la verdad es que he pensado, tío, si hacer un top 3 de LMGs, tío, de ametralladoras. Yo creo que puede quedar bastante, bastante guapo. Y nada, la anterior ronda, para la gente que no lo sepa, la hemos perdido más que nada porque una persona que estaba escondida en una... ¿Vale? Lo tengo a mi izquierda, se ha ido para mi izquierda, ¿no? Ese era el lesión, así que ojo, bueno. Una persona que estaba escondida en una esquina, literalmente nos ha matado a dos personas porque no la hemos droneado lógicamente. Entonces, claro, se ha complicado un poquito, ¿no? Vale, perfecto. Lo tenemos en la parte de librería, el pavo ese. Este pavo está tocado. Vale, bueno. Qué buen término he tenido, en verdad. Qué buen término he tenido. Perfecto. Me encanta. Bueno, por lo menos hemos dejado tocado a esa melusi, que era la melusi. Vamos a subirle por principal, yo creo. Vale, ese pavo y morbo. Nice. Vale, falta a melusi. Que está aquí arriba. ¡Buena! Nice. Sí, señor. Eso es nada. He tenido que quedarme un poquito callado porque literalmente estaba escuchando pasos y me pensaba que el mozzi también se había tirado por principal o estaba por bar o lo que sea y me estaba yendo por abajo. Pero no, la verdad que buena ronda. Y como digo, el tema de las LMGs últimamente estoy con las ametralladoras muy a saco. También me está pasando con las escopetas. Ya lo sabéis que soy un pesado con la ELA, la verdad. Y últimamente el tema de las ametralladoras, tío, en el juego me está molando mucho. Y la verdad que por el apoyo que recibió el vídeo este de los mejores tres fusiles que hay en R6, que creo que va camino en las 3.000 visitas y más y un montón de me gusta y mucha gente, pero la verdad que estaba de acuerdo conmigo y otra gente pues que, bueno, propuso su top 3, en este caso fusiles, sus mejores fusiles de R6 en los comentarios y la verdad que eso es lo que más me mola. Y sinceramente estoy pensando, bueno, tenía ya pensado hacer un top 3 mejores fusiles y top 3 mejores escopetas, ¿vale? Pero si veo que este vídeo se ha apoyado y, no sé, os mola la idea, podría hacer también un top 3 mejores ametralladoras que hay en R6, tío, porque ya os digo que hay muchísimas ametralladoras y más en ataque, en defensa creo que no hay ninguna, pero en ataque la verdad que hay bastantes ametralladoras que están muy, pero que muy bien y como digo, yo creo que podría salir algo bastante, bastante guapo de ahí, aunque realmente ahora me estoy dando cuenta, como así ametralladoras no hay muchas. ¿Verdad? Creo que solamente está la ametralladora de Los Rusos, la ametralladora de Fuce, la ametralladora de Zofia, la MGMG de Capital, que es la que estamos utilizando, que es la misma, si mal no me equivoco, de la pava esta, de Greenlock, pero con diferente cargador. No sé, la verdad que lo tendría que ver. Hay poquitas ametralladoras, eso sí que es cierto en el juego, así que lo tendría que ver, pero no sé, no me acuerdo, la verdad. Pero bueno, simplemente pues me apetecía hacer un vídeo en este caso jugando con la LMG de Capital, que centralmente es una auténtica locura de ametralladora, es una auténtica locura de arma, y la verdad que podéis ver que no tiene prácticamente retroceso alguno. ¿Vale? Y aparte le carga bastante rápido para ser una LMG. A ver, de todas las LMGs que hay en el juego, yo creo que la que más rápido le carga es la de Greenlock, pero lógicamente tiene 70 balas el cargador, tiene menos cargador que las demás, ¿no? Entonces por eso le carga un poquito más rápido. Eh, no le he dado a cámara, ¿no? Vale, ya está destruida. Vale, pues vamos a pusear por el mismo sitio, yo creo, ¿eh? Lo bueno es que son tres, la verdad. Así que nice. Ok, perfecto. Eh, por cierto, gente, la prima parte del día, sé que estoy un poquito, perdóname, pero estoy un poco clarinete, ya sabes. Me he formado tremendo árbol del bosque, la verdad, y no... Y digamos que no estoy muy acertado tampoco. Vale, voy a pusear con él. Ok. ¿Otra persona aquí abajo o qué? Vale, ¿es C4 donde ha caído? Porque podría haber perfectamente una persona en bar. Ok. Vale, pues no. Ok. Vale. Voy a tirar eso ahí. Sí, amigo. ¡Vamooos! ¡Grande pizza, eh! Es el pañal de este pavo, creo. ¡Qué buena! Sí, señor, qué buena, tío. Es que es súper precisa este arma, tío. Me mola mucho esta metralladora, la verdad. Quiero que abajo en los comentarios me digáis cuál es la metralladora que más utilizáis en el R6. Porque ya os digo que a mí la decapitado, tío, me mola mucho, tío. Literalmente, me mola muchísimo. Vale, vamos a ir a la habitación principal. Let's go. Vamos a ver qué podemos pillar. ¿Qué pillamos? ¿Nos pillamos un caíz? Gente, es que la aila ya la estoy explotando demasiado. Por cierto, vengo hoy a conjunto con la silla, eh. Color naranja. Me gusta, eh. Vale. A ver, ¿a quién lo pillamos? Hostia, llevo tiempo sin utilizar la metralladora y maestro. Vamos a utilizarla, es verdad. Está la ALDA, tú. La ALDA que es también una metralladora, que en este caso la metralladora es de los italianos, que solamente la tiene maestro y demás. Y la verdad es que mola bastante también este arma, aunque sí que es cierto que realmente por el operador que es o el operador que la lleva, por así decirlo, que es un operador de punto y es un operador que pesa 700 kilos, la verdad que por eso no lo utilizo. Sinceramente, maestro es un personaje súper lento y la verdad que no me gusta para nada, ¿sabéis? Entonces, claro, y su habilidad tampoco me termina de llamar la atención. Entonces, es un operador que no utiliza demasiado, la verdad. Así que eso. Vale, perfecto. Pues vamos a ver qué podemos hacer. Vamos a abrir la conexión esta. Vamos a abrir la conexión. Y nada, vamos a ver qué tal. Voy a jugar agresivo, ¿eh? Igualmente, ya que son tres, voy a jugar agresivo. Vamos a intentar ganar la ronda bastante, bastante rápido. Y bueno, si veis que me trabo o lo que sea, es que me acabo de levantar, chavales. Lo que hay, ¿sabéis? La vida es dura. Ok, perfecto. Me encanta. Voy a quitar esto, aunque no da música ni nada, porque es que ya os digo que literalmente el altavoz de abajo que hay en bar, cómo pega de música. Eso literalmente hace un ruido que es impresionante. Vamos a poner esto aquí. Voy a poner esto aquí. Y voy a poner esto aquí. Perfecto. Me encanta. Y nos vamos. Nice. Perfecto. Vale. Voy a pillar esto aquí. Y si subo en la escalera, lo estaré viendo. Aunque normalmente no me quiero quedar aquí toda la ronda, ¿no? Sería un poco XD, por mi parte, ¿verdad? Sí, yo creo que vamos a irnos, gente. Vamos a jugar un poco más agresivos, tío. Quiero jugar un poquito más agresivo, gente. A ver si me puedo llevar allí una kill rápida y más. Vale. Si Pablo lo ha matado, no sé dónde lo han matado, la verdad. Voy a mirar la cámara esta que me han puesto afuera. Vale. Estás rapeleando en la típica ventana esta. Vale. Perfecto. Es una Twitch. Tiene las famas. Perfecto. ¿También estás rapeleando aquí o qué? Ah, lo malo es que no tengo una cámara en el pasillo, bro. Pero bueno, tenemos a Pizzeablador, que yo creo que Pizzeablador va a hacer ese labor, ¿no? Vale, tenemos un señor aquí. Vale. Vamos a hacer una cosa ahora. Bueno, en verdad estamos jugando con ametralladoras, ¿por qué no? Vale. Esto es lo bueno de las ametralladoras, en verdad. Esto es lo bueno que tienen. Es lo bueno que tienen. La verdad que mola muchísimo porque tienes tanto cargador que puedes hacer tanto pre-fire que la verdad que mola mucho, tío. Literal, ¿eh? Me gusta mucho el tema de las LMGs por eso, tío. Porque puedes hacer un montón de pre-fire y la verdad que mola muchísimo. Son divertidas. Son divertidas de utilizarle y la verdad que mola. Vale, está en pasillo una. Tío, a lo mejor está aquí. No. Vale. Perfecto. Tenemos una cámara, ¿verdad? Tenemos una cámara en principal, por eso la he visto. Sí. ¿Dónde está esa cámara, bro? Vale. Tenemos una cámara ahí. Vale, perfecto. Vale. Vale, vale. Vale. Es que suena una pasada, en verdad, ¿eh? Hostia, tú. Qué locura, tío. Me mola mucho. El tema de las ametralladoras me mola mucho por esto, tío. Puedes hacer un montón de pre-fire. Ellos se van a quedar sin cargador y tú vas a seguir disparándoles. No sé. Mola mucho en ese sentido. Y no sé si a vosotros, tío. Quiero que me dejéis abajo en los comentarios si utilizáis bastante. ¿Qué más en las ametralladoras en IRC? Sí, porque digamos que todas realmente son buenas. Y encima de ti, pues, esta pistola escopeta, que tampoco es nada del otro mundo. Pero a ver, yo que sé. A lo mejor si quieres abrir alguna que otra rotación, pues la verdad es que te ayuda bastante, ¿no? Perfecto. Abrimos por aquí. Nice. Me encanta. Abrimos esta parte a mí. Perfecto. Vale. Ahora lo termino de abrir como. Nice. Para que podamos pasar corriendo y parados. O no sé, como lo queráis llamar. Yo que sé. O levantamos. No sé. Vale, perfecto. Ya lo levantamos. Nice. Vale, vamos a poner una cámara en azul, ¿eh, gente? Sí. Vamos a poner una cámara en azul. Y la vamos a poner aquí. La vamos a poner aquí porque quiero... Es que, claro, la podría poner aquí realmente. Pero, claro, si se pone ahí a la izquierda no le puedo pegar. ¿Al detrick? No sé. Pero vamos. Lo que sí voy a hacer va a ser bajarle... Bajarle el volumen a esta gente porque literalmente... Lo del juego es esto que literalmente cada vez que reinices el juego o quites el juego se te suba el chat de voz. Es una mierda, ¿eh? Es una real mierda. Y, como digo, pues yo qué sé, ¿sabes? Solo tienen que cambiar, tío. Solo tienen que cambiar porque es un bug, ¿sabes? Esto antes no ha estado... Así que nada. Vale, no he puesto la otra cámara de maestro. La podría poner, aunque puede ser un poco tarde. ¿Creéis? La puedo poner aquí. Pero no sé si habrá alguien por atrás. Vamos. Perfecto. Me encanta. Vale, vamos a quitar esto de aquí. Más que nada, por si se quiere subir alguien. Lo primero se puede quitar, ¿no? Bueno, ha pasado. Vale, tenemos gente por atrás. Tenemos gente por atrás. Vamos a ver qué tal. Vamos a ver qué tal. Porque tenemos gente por atrás. Y creo que son más de uno, ¿eh? Creo que son más de uno. Así que ojo con eso. Vale. Nosotros igualmente nos cubrimos por la parte azul y nos cubrimos por la parte de atrás. Así que estamos seguros. Así que nada, simplemente... ¿One is on blue? Oh, bueno. Está holdeando. Porque creo que me ha escuchado. Hay dos en azul. Sonido para principal, ¿no? Pongo C4. Atrás, ¿eh? Pues estoy pago. He peñado para atrás, ¿eh? Bueno, ángulo cerrado. No, es... Este Kite, bro... No sé qué hace, tío. Este Kite no sé qué hace, tío. De hecho, nos van a matar a otros. Vale. Tengo una cámara, igualmente. Ok. Ah, entra ya, entra ya. Bueno. Principal. Muerto. No entra. No entra, no entra. No entra, no entra. Nice. Me ha gustado esta partida, gente. Espero que os haya molado. Ya sabéis que, bueno, un like, una suscripción se agradece bastante. Dejarme abajo en los comentarios del 1 al 10. ¿Qué os parecen las ametralladoras en este caso de R6? Un placer, como siempre. Espero que os haya molado. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Chao.